¡Suscríbete al canal! 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 la cosa para el rival. Ola que recibe tiene lugar por la banda. Ahí está, es un golazo para enmarcarlo, formidable. Ese movimiento de Haaland que hace que la defensa no sepa dónde está la pelota. Y ahí está Haaland, esperando que esa pelota baje y de media vuelta. Golazo, señores. Un golazo. Y ahí va avanzando, no más. Y está para el cuate. ¡Lata Puebla, es un magnífico! Se ha terminado la oportunidad. Ahí logra quedarse con la pelota. Sigue la jugada y ventaja. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Han recuperado bien y en zona de peligro. Julián Álvarez. Solamente 60 segundos más en este partido. ¡Ohland! Ahí están filtrando la bocha. Y acá saben que no pasó nada. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. ¡Qué buen nivel que nos ha dejado Erling Brodkolland, Mario! El androide tuvo por todos lados muy buen partido del delantero. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Acá lo que está a punto de comenzar es el segundo tiempo el Manchester City soñando a ir por más, soñando con asegurar el partido temprano. ¡Oh! Mateo Kovacic. Mateo Kovacic. Bien, ahí para el repelero el disparo. Parece que el técnico va a hacer un cambio. ¡Oh! Ahí la pone Foden. Se fue el peligro, no pudo ser. ¡Oh! ¡Oh! Se viene acercando. Balón suavecito, muy suavecito. Nathan Ake. Pelota para Krilich. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Le pegó bastante bien, falla por poco. ¡Oh! Esa pelota casi llega, va a la recepción, vamos al lateral. Alerta, alerta, el City perdió la mocha. ¡Gracias! ¡Gracias! Kovacic. Ahí lo tiene a qué. ¿Quién recibe a Krilich? El centro lo quiere Holland. Esa pelota no es más de ellos. Rodrigo. Levanta bien el balón. Se viene el City por el costado. ¡Holo! ¡Ahí está! Alerta puede llevar paz y calma a este equipo. Y la verdad, si seguís insistiendo, podés que consigas un premio. Y ese premio es... ...al gol. Por eso lo estamos viendo repetido. Lindo trabajo, ¿eh? Muy bueno. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Walker! ¡Bien! ¡Cómo super! Y se va al ataque. Y excelente la salida del defensor para recuperar. No consigue robar el balón y será lateral. ¡Vaya manera de tener la pelota este Manchester City! ¡Bien! Esto es apretar bien arriba No le dan ventaja al contrario Y pueden seguir sumando Fácil es decir que el City mueve el banquillo Es un terremoto en el banco Tres cambios de un solo Díaz Bernardo Silva Con mucha facilidad defendiendo el resultado A partir de la tenencia de la pelota Manchester City acaba de entregar el balón Le quedan 20 minutos al partido Julián Álvarez Excelente pase ¿Quién recibe a Kreles? Se viene del costado hacia el medio ¡Kreles! Se fue el disparo con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia Era para pegarle de esa manera Pero se pasó Mucha fuerza el de Dios A ver que hace el androide Jólar avanza y ya sufre la defensa Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Quedan 15 minutos en este partido Filtró una buena pelota Se queda bien con la pelota Julián Álvarez Loco Bernardo Silva Bernardo Silva regala el balón Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Stones Este Stones Esta jugada podría terminar en gol Buena recepción de Holland Se viene ¡Increíble! Llegó con los coles Era un ramo el tercero del partido Sorprendente que ante semejante repaso Hay envejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad A la ley de la ventaja Y no, no iba a ser ventaja Hay tiro libre Manchester City que decide hacer un cambio Ahí va el barrio El tiro libre Aplauso para esas manos Julián Álvarez Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene Esto es penal Esto es penal Y lo vio bien la referencia Bueno, el penal es claro Pero parece que la referencia No va a querer sacar ninguna tarjeta Sí, fue penal Está claro Pero a veces No siempre hay que sacar tarjeta amarilla Cuando se comete uno, ¿no? ¡Gol! La grosorce después del penal Y bueno, perfecto Decime lo que quiera Fernando Pero viendo la repetición Si la grosorce queda parada Posiblemente Le hubiera pegado las piernas Pero no Se movió para un lado Y esa pelota que entra Abajo Fuerte Y arriba ¿Quién recibe a Grele? Deja todos en el camino Y va contra el arquero Ahí le pega ¡Ah! Y con esto Encuentran lo que venían a buscar El triunfo me parece Desde ellos Tres coles de diferencia Al final Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Mirá que hay que tener experiencia Para ver Cómo se desenvolvió el atacante Para librarse De esa presión defensiva Y esto es todo Se ha terminado el partido Triunfo del Manchester City Señores ¿Cómo no van a festejar? Tuvieron un partido Espectacular Trabajaron muy bien Durante la semana Y bueno Le han dado Una alegría Hace un chano Trabajaron muy bien Trabajaron muy bien Trabajaron muy bien Nos acercamos al comienzo del partido La gente que va llenando Las gradas de pasión, de color La energía acumulada Durante varios días Y que empieza ya a liberarse La conocen, ¿no? Es la energía del fútbol que va a arrancar Quien se llegará a imponer en el partido de hoy El día iba dando sus pasos Y a la hora de llegar a este partido Sabíamos que nos encontraríamos con la cortada perfecta Un día maravilloso para el partido que se viene Junto a una leyenda del fútbol mundial Mario Alberto Kempes Soy Fernando Palomo Ya la afición se prepara para el encuentro Llegamos hasta acá con un evento deportivo De suma trascendencia Y el partido, sí Yo ya quiero que arranque Bueno, la verdad que la presentación De esta jornada deportiva es espectacular Me encanta Acá les presentamos la formación de los locales En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes Continúa la clase de precisión de este equipo Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Continúa con el esférico Gran acción Pius Bien, abajo ahora sacaron de manos Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Y qué tal si clava un zapatazo Desde ahí la mete Se ha cruzado Y el disparo no pasa A mí me parece que se está calentando un gol Sin presión Sin presión el balón que regresa al arco Collings Sigue en marcha el ataque Y hay opciones Mira esa pelota que va al área ¿Qué tal ese centro? Mira que bien lo resolvieron Wilkin Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque Ahora tendrán que correr para recuperarla Algo me dice que alguien quiere la pelota El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Se metió bien entre la línea del pase Se escapa La tiene La va a hacer Está Le tiene muy bien el avance La va a hacer ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Will Keane Muy inteligente cambio de frente Se ilusiona con esta posibilidad Tremenda, atajada, perdón, rebote y sigue Aleja la pelota de su portería Collins, la hace bien, ahí queda la bocha Tiene una gran ocasión por acá por la banda Manda el centro Parecía que iba a generarse otra cosa El órbito que nos dice que se ha terminado la primera parte ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado ¡Gracias! 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 Parece muy buena oportunidad en el tiro libre! Atento que ya nos enteraremos De quien entra al campo Ha tapado bien esa pelota Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Se ve en el tiro de esquina al área Esta puede ser buena para la contra Qué buena pelota, lleva fuego La tiene y está Ahí está para darle tranquilidad a su equipo Ahí está el árbitro, dándole la ventaja Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Se queda con la pelota el rival De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Y está todo preparado para que se realice Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Wilkin Buen traslado de pelota Marcador igualado con todo esto La intensidad del aumento El primer gol del partido Ya está en el marcador 1-0 La verdad que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador Está claro Pero el saquero tuvo muchísima culpa De que esa pelota entrara En el palo más cercano que está Va a él Ahí lo tiene, el balón es suyo Llega cortando bien y recupera Le quedan 20 minutos al partido Avanza bien con la pelota Avanza bien con la pelota Avanza bien con la pelota Prácticamente tres cuartos goles Solo la jugó Y salió ahorita Avanza bien con la pelota Ojo que lo hace Gol Y otra vez Es con arriba Lo vemos otra vez Gracias defensa Donde estaban, no importa Este estaba más cerquita, el arco en la mano Ahora a defender este resultado Después del gol, lo que queda de partido En poco y nada Gran tapado, se aleja el peligro Ahí está Un gol que reanima Esas fuerzas perdidas Lo empatan minutos después De haber recibido un gol Y como no me iban a gustar Los goles de cabeza Así es tan poquito Que te lo puedo contar Que los goles de una mano Este es un partido Para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Puede ser la última posibilidad Que tengan para ir a ganar este partido Árbaro, ha sido bueno ese corte Ahí el arquero Lo hace suyo el balón Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Y así le pega la pelota Se mantiene el empate Gracias a este formidable arquero Hay que tener una capacidad impresionante Para aguantar todo lo que le están tirando Pegan la vuelta Tratando de circular Gol Si te lo cuentan No se lo crees a nadie Lo están ganando Es un gol De esos que se dicen En los últimos minutos Gol es gol Volvemos a ver Yo repetí de la jugada De donde viene el pase Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Tanto tiempo se perdió Para que le den 4 minutos al partido Pius Cerramos la contienda También tendrían que cerrar la casa Cuando llegan visitantes Están incómodos Como que hoy les ha sacado el triunfo Y a pesar Fernando De que el equipo Le costó una barbaridad Ganar el partido Siempre Siempre fue superior De esos partidos que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo de gano De los jugadores Tengo una vez Tengo una vez Un plan de guardar Tengo una vez Tengo una vez Gracias.